Amigos, nuevo video Challenge Test Difícil, muy difícil Y como es muy difícil Me traje a alguien que cada vez que hace video conmigo Se las ingenia por hacerlo bien difícil Entonces, le voy a pagar con la misma moneda Y lo tengo a Papi Gabote Bienvenido maestro ¡Cabecita! ¿Qué tal? ¿Sebas? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien Con muchas ganas de ver Cuanto acertás de estas 10 preguntas No solo vos, sino toda la gente que va llegando a lo largo del video Quiero que sea, que no adelanten el video Que no haga trampa Y cada vez que veas algo vas a tener unos 15 segundos para responder Si respondes mal, obviamente, punto en contra Me parece bien Yo estoy preparado También te digo que no sé cómo estará el nivel Porque la Copa América Este poco Exactamente Por eso me busqué antes a Robert Ahora vengo con vos Porque sé que horarios diferentes Aparte estamos hablando con chicos celebrities De YouTube Que están muy ocupados Entonces voy a apuntar ahí donde Al desconocimiento Amigo Cantidad de likes para este video Me gustaría que vos los pidas Simplemente vos Vos, todo tuyo A ver Ten en cuenta que estos videos a la gente le encanta Le encanta vernos juntos La última vez nos juntamos en persona La repimos Pedimos una meta de likes épica Pero yo creo que este video Merece 25.30.000 likes La verdad Me encanta Como va se me parece bien Y ahí tenemos la primera 15 segunditos No más ni menos Tenéis que adivinar De qué selección se trata Si no me equivoco Ojo Si no me equivoco Yo sé cuál es la selección Voy a dar unos segundos A la gente que está viendo el video Pero no hace falta que lo diga Sino que justo llevo la camiseta De esa selección Señor Colombia Parcerito Colombia Colombia Ahí lo estamos viendo Con la imagen Una Colombia Que quedó afuera Con Chile En los penales Y la verdad Que uno Bueno No sé No es que esperaba más Porque también se enfrentó A un equipo durísimo Pero en un partido muy lindo Ayer quedó afuera ¿Lo sabías Gaby? Que ayer quedó afuera No lo sabía Ayer quedó afuera Por penales Frente a Chile Veremos qué es lo que pasa Ayer avanzó Argentina Avanzó Brasil Ahora se enfrentan Argentina y Brasil Gaby Estoy seguro Yo quiero ver la reacción Ya Pase lo que pase Sumamente cagado Para mí No sé Nos podemos ganar tranquilamente 1 a 0 O perder 8000 a 0 A ver Gaby Qué onda acá Escudos Hay cuatro escudos La federación No hace falta que lo digamos Estamos hablando De la federación paraguaya Hay cuatro escudos Con diferentes aspectos Y uno Solo Es verdadero A ver Estaba justo fijándome ahora Y creo que Las dos de abajo Las descargo Porque el balón Del escudo Es el de Colombia Si no me equivoco Creo No lo sé Me lo cubra mucho Para mí te estás equivocando Pero Pero Yo creo Que es La segunda De arriba O sea La de la estrella Amarilla Igual me estoy equivocando Pero creo que es la de la estrella Bueno Tenés tiempo Si crees que te estás equivocando No solo vos Sino toda la gente Tienen tiempo De poder cambiar La respuesta Gaby Gaby No No me gustaría Desplaudar a mi gente De Paraguay Pero no me gustaría Nada Pero creo Que es la segunda Respuesta final Gaby Respuesta final Te odio Gaby Te odio Porque le embocaste Le embocaste Le embocaste Le chorie la pelota Al escudo de Colombia Lo puse acá Y dije A ver si pisa el palito Pero tenés puesta La camiseta de Colombia Y me recontra Re cagaste Hostia eh Pues Que buena madre Mira tío Pues quedaba genial La pelota Eh Queda genial la pelota La estrella también Queda muy bien Pero la Queda genial Queda genial Muy bien Gaby Venís dos de dos Muy bien Amigos No olviden Dejar su like Suscribirse Activar la campana Y participen Ustedes también Sean sinceros A ver acá Gaby De que jugador Se trata Querido Gabote Eh A ver Lo primero que veo Es el brazalete De capitán Bien Vale Y veo abajo El editor La cara no la reconozco mucho Pero Por el color de la camiseta Y el escudo Creo que es Y el capitán Y el capitán De parís Y el capitán Es Pero no lo sé Sabes lo que más me molesta De todo esto Tu tono de cancherito De sobrado Viste Venís Venís con sobrado Venís con ritmo Las venís Envocando Absolutamente Todas Y me estoy calentando Me estoy calentando Porque Las venís Envocando Todas Y me estoy calentando Porque yo dije Lo voy a Lo voy a hacer calentar Y de momento El que está caliente Soy yo No pero yo creo que Estas me las has puesto Más o menos En plan Que se puedan Adivinar o no Porque la segunda De Paraguay Era complicada Era complicada La de Paraguay Era complicada No tengo dudas Que la mayoría De la gente Fue mitad y mitad No creo que la mayoría La haya adivinado Pero yo creo que A partir de ahora Va a ser complicado A ver A partir de ahora En este próximo Va a haber algo diferente A lo que estamos acostumbrados Te voy a mostrar Una jugada Y tenés que adivinar Si fue gol o no ¿Estamos ready? Vale Mirá Gaby Jugada de Argentina Frente a Qatar Buen pilotazo Mirá Y ahí está Leo Leo Messi Solo frente al arco De zurda Tenés pocos segundos Para decidir Qué es lo que pasa Se va afuera Muy arriba Gaby Le va afuera Creo que Creo que pasó eso El Qatar a Argentina Acabó 0-2 Pero Claro Por eso Terminó 0-2 Minuto 72 Zurda Frente al arco Messi ¿Estás seguro? Creo que Si creo No lo sé Igual Me van a caer Palos increíbles Pero yo creo Que salió fuera Estoy muy caliente Por todo esto No Una nueva imagen Aquí Tenemos que adivinar De qué selección Se trata Yo creo que acá Tenemos un poquito De es fácil Me desconcierta Un poco Los extremos Del Seattle Y del Flamengo Pero El equipo de la izquierda Si no me equivoco Es el penador El portero musulera Y los centrales De la letra Yo creo Es Uruguay Porque el Madrid Sería Valverde Pero rico No Fede Valverde ¿No? Si ¡Oh! Ese Lo debido Hostia De Arrascaeta Está en el Flamengo No salía Tío Está en el Flamengo Hermano Está en el Flamengo Gaby estoy muy caliente Hermano Estoy muy caliente Porque dije Lo saco a pasear Lo saco a pasear Lo hago quedar ridículo Y el que está quedando Como un ridículo Gente Estoy siendo yo Hermano Me estás paseando Hermano 5 de 5 Seba 5 de 5 A ver acá Si te puedo cagar Querido Gabote A ver acá ¿De qué jugador Se trata Gaby? ¿Sabes qué pasa tío? Estoy teniendo Muchísimas que dote Sebas Muchísimas No, no No, no No, no Pará, pará ¿Ya lo sacaste? Ya lo saqué No, no, no Y justo Como ya sabes Yo soy de Valencia Y este jugador Estuvo de Valencia Que es Vargas De Chile La verdad Gaby Que te odio Bastante fuerte Te estoy odiando Es Vargas Como están viendo En la imagen No tengo palabras Estoy desorientado Estoy un poco perdido Y bastante calientito Gaby Próximo Que se viene Es otra jugada de gol Confío que acá pifias Mirá Gaby No, tiene puta idea tío A ver Vamos a ver Colombia Frente a Paraguay Paraguay quiere salir jugando Y chorea Colombia Atención Atención Que solamente Tenés 15 segundos Gaby A partir de que pare 15 segundos O te la doy Como un balde Vale Yo creo que Acaba En voy Aunque va a fallar Pero bueno Creo que acaba en voy Si querés Si querés decir Que lo erramos Y esta parte No la pongo Para que sigas Acertando todas No, no te preocupes Te estoy odiando Te estoy odiando fuerte No me lo creo A ver acá Si te puedo clavar Gaby A ver acá Gaby Mira Tres escudos Venezuela Ahora La vida la tengo En el primero Y en el tercero Yo me voy Por el primero Pero no me gustaría Fallar a mi gente De Venezuela Pero voy a por el primero Estoy en silencio Muy caliente Muy caliente Muy caliente A ver acá Que digo Gaby De que selección Se trata Yo creo que Ecuador Por el Guayaquil Sao Paulo Me la jugaría Ecuador Muy bien No Gaby Gaby No podés parar Hermano Errá una Por favor Sos el Messi De los test De Copa América Capo Tío pues al final Digo Tigres Me suena Que estaba Gizna Que era Delantero Francés Exacto Valencia Gaby De verdad Lo que se viene Creo que es lo más difícil Del video Confío Que acá Tropieces Podés hacer Tres preguntas O treinta segundos Ok Es un futbolista Con emoji Atención Que es lo que pasa acá Suspenso ¿Podrá Gaby acertar Las diez de diez O se le Enfriará el pecho En la última Lo único Que me puede Sonar así Sería el delantero De Perú Guerrero Pero vamos No me Ah Igual Es la última Tienes que ir a jugar A irrepiste Pero no No me suena a otro Tienes que ser Guerrero Hostia puta Estoy muy caliente ¿Me hace evitar Todas? Todas Gaby O sea Estoy como contento Y caliente al mismo tiempo ¿Vos me entendés? Gaby ¿La pasaste bien? Yo siempre Cabecita Yo me lo paso a generar Aquí contigo Bueno Muy bien Espero verte pronto Gabote Mil gracias Por haberte pasado Por el video Amigos Recuerden que el canal de Gaby Lo tienen en la primera línea De la descripción Gabote Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Cabecita Chau chau